Bueno, estamos en el Parque de los Estudiantes a vísperas de que arranque el programa de crítica y pensamiento ambiental en Facebook y tenemos al Dr. Lúter Zúñiga que el preámbulo. ¿Por qué motivo estamos aquí en este Parque de los Estudiantes hoy? Bueno, sí vamos a hacer un en vivo, vamos a ver si nos logramos conectar con algunas personas que trabajan el tema de las memorias y de la historia porque pues el alcalde de Cali, en conjunto con otras personas, han decidido resignificar este sitio tan importante para la ciudad. Este sitio es el Parque de los Estudiantes que realmente lo que hace es conmemorar precisamente todo ese estudiantado que ha salido a protestar históricamente en contra de las injusticias sociales que vivimos y que ha dado una cuota de sacrificio bastante fuerte, o sea, muchos de ellos han sido asesinados, lesionados. Entonces esto tiene un significado especial y ahora lo que quieren es resignificarlo con la figura de Cúbita la cual quieren elevar a la calidad de reina de los estudiantes. Y bueno, eso pues dicen que en el año 60 los estudiantes de ingeniería de la Universidad del Valle que le aclararon dizque reina de los estudiantes, eso no está muy claro en la historia. Y aquí en este espacio iba el monumento que en 10 de mayo de 1960 se empotró el monumento a los estudiantes que aunque muchos estudiantes no estuvieron de acuerdo, de todas maneras el monumento estuvo aquí hasta el año 70 y encima de ese hasta, en esta misma pileta se ha levantado en 2007 este monumento de Jovita. La discusión de nosotros no es en contra de Jovita, Jovita es un personaje pintoresco de la ciudad pero a eso, a que haya sido o haya jugado un papel premonderante en torno a las luchas estudiantiles hay una distancia muy grande para que se visibilice de esta manera la memoria del territorio y sobre todo la participación de la gobernación de la alcaldía de Cali, gobernación del Valle y Pro Pacífico, que es una entidad de los gremios, de los señores capitalistas que lo que están tratando de hacer es invisibilizar el paro nacional y tratar de atornillar, de adormecer ese espíritu de cambio del país. Y que lo han logrado en gran medida. Es muy bueno que recordar es el monumento que había antes, que era de Negret, ¿no? Una fuente y había, con una silla, era algo muy sencillo, pero que representaba mucho Como ha dicho David, aquí no se trata de que estemos en contra de Jovita el maestro Pombo, sino que consideramos que esto no puede ser resignificado bajo la figura de ella sino que tiene que ser inclusive fortalecido el significado que siempre ha tenido este parque que es el parque de los estudiantes. Ojalá pensaran en colocar esta estatua allá, donde está la base de Sebastián de Belaycázar y ese punto ahí sí, en tal sentido, resignificarlo. Porque no queremos muchos que esa estatua de Sebastián de Belaycázar se eleve nuevamente en ese lugar reconociendo un personaje tan de facto para nosotros con velocidad como el pastor de Belaycázar. Bueno, aquí incómodo.